Música Soy la nutrióloga Sara Gómez Rinza y les estoy preparando este video de productos gluten free, espero les guste Música Hola amigos de mi vida gluten free, estoy aquí en Villahermosa, en Chedraui Y créanme que el pasar por uno de estos pasillos me hizo el día más maravilloso que pueda haber tenido en estos días A ver, a ver que tenemos por aquí Como pueden ver, ay estas salen muy sabrosas, ya las probé, aunque están un poco dulces Pero si son unas de mis favoritas Claro, los precios si están muy altos, como siempre Pero, hay una opción sin gluten Miren estas, son otras, estas no las he probado Son de ginger, unas galletas de ginger También por aquí veo estas pastas Estas las probé el año pasado y me gustaron mucho Estas son de patitos Estas son sin gluten, estas también están sin gluten Miren, yo no había visto estas Son galletas de animalitos Oh, y aquí hay otras opciones más Si Yo les recomiendo que a pesar de que vean el logo aquí que diga este, sin gluten Se tomen el tiempo de leer las etiquetas Porque muchas veces algunas compañías Que son medias así, mala onda Solamente le ponen el logo, pero acá en los ingredientes Pues, podemos ver que se transversan y no dicen lo mismo Pero estas, se los recomiendo Esta, esta la probé, ah, me encanta Todavía tengo de estas galletas de diciembre y me gustan el gluten Por eso, soy feliz Miren, allá hay galletas más con fleas Que rico Todo es sin gluten Y bueno, esto es algo así como orgánico Me gusta este Aires del Campo Aires del Campo es muy rico Con mermeladas Pues, sal Tienen amaranto, galletas también Aquí hay nueces Y esos son orgánicos y son muy buenas Ah, esta azúcar también sabe muy buena Este, este es el que utilizo yo para mi cabello Lo uso para mi cabello Como pasta de metal El aceite de coco es maravilloso Te hidrata muy bien la piel Cuando también, este, me da como eczema Este, lo utilizo para hidratar mi piel Y en poco tiempo se me mejora Miren, también hay jarabes De, para mieles Este, hay muchas opciones Y, me gusta venir y estar observando Pero, este es uno de los chedrawis En los cuales hay Este pasillo por el mundo Y podemos encontrar Opciones Opciones Orgánicas Y gluten free Aquí también En el área de En el área de Leches O dairy free Encontramos, este Pues, productos Que son para Alimentos veganos Por así decirlo Son sin gluten Libres de gluten Libres de soya Y libres de Lactosa o lácteos Por ejemplo, este es una Este Crema original Pero, este es de almendras Y, por ejemplo, acá tenemos Otras leches Estas creo que son más conocidas Pero, tenemos una leche Que es orgánica Gluten free Está garantizada De arroz Y, tenemos Muchas otras más Me encanta Ver este logo Porque si vemos que Están entrando más opciones Para nosotros Como celíacos O para aquellas personas Que son veganas Las salchichas son Las San Rafael Balances Este, dice que Son sin gluten Yo ya las he probado Y a mí me han caído muy bien Me acabo de llevar Esta sorpresa Que encontré aquí También La varilla Que les había dicho Que no la había probado Pero, puedo llevarla Y se me hace Un precio accesible Para todos Ah, que rico Cada vez en México Van entrando más productos Sin gluten Y, espero que muy pronto Sea accesible para todos Mincha Ha sido una compañía Muy buena para mí Pero, aquí también Tenemos ya Maseca Sin gluten Ah Producto que utilizo mucho Y es muy económico Es decir, es súper accesible Y, es la harina de arroz De tres estrellas Solo esto Porque también Venden hot cakes Y demás Pero estos Sí son sin gluten Bueno, el confes Ya sabíamos que este confes Ya había salido Hace mucho Y es sin gluten Y está muy rico Y también, al principio Lo empecé a probar Y me cayó un poco pesado Pero después ya Lo pude tolerar muy bien Estas barritas También son sin gluten Yo ya probé el cereal Cereal para desayuno Y estaba muy bueno Y como pueden ver acá El sello de El sello de Usda De organic Gluten free Por aquí Entonces Este también Es un buen producto Para una barra energética Aunque yo creo que La pueden ustedes hacer Después les voy a pasar Algunas recetas De cómo hacerlo Naturalmente Pero cuando andan A prisa Esos son productos Que te sacan De apuro Lo único que lamento Es no tenerlos tan cerca Pero pues aquí está Gluten free En esta sección De lácteos no refrigerados Les vamos a grabar Un video ¿Verdad Coletita? De algunos productos Que son libres De lactosa Y que son muy buenos Por ejemplo Pues tenemos De soya También tenemos De quinoa Por ejemplo Este es algo Novedoso Que Pues Por lo menos Donde yo vivo No hay También aquí tenemos De almendras Y tenemos De soya Más de soya Y pues son Alternativas Para aquellas personas Que la lactosa Les caiga Este mal O sean intolerantes Entonces Es una muy buena opción Aquí estoy con mi asistente Como les comentaba Esta leche Por ejemplo Es Una leche De soya Esta leche Es una leche De soya Y como pueden ver Es también Sin gluten Y Pues sin lactosa Este video No es para promocionar Una marca Específica Ni para Decirles Que consuman Productos Procesados Simplemente Para enseñarles Que hay una gama De productos Sin gluten Y recordarles Y recordarles Siempre Leer las etiquetas Para cerciorarse Que son productos Gluten Free No olvides Suscribirte A mi canal Mi Vida Gluten Free Y atreverte A llevar una vida Sin gluten Acompáñenme En mis redes sociales Y visita Y visita mi página www.mividaglutenfree.yendo.com ¡Suscríbete al canal!